Bienvenidos a un nuevo kit de emergencia en defensa propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy, fíjense, voy a conversar con una mujer que ya muchos de ustedes conocen. De hecho, conversamos hace casi dos años de su reinvención y de cómo pasó de ser una de las figuras de la televisión más importante de su país, Guatemala, a reencontrarse con sus raíces como psicóloga. Para entonces dedicarse a compartir su conocimiento y sus aprendizajes, ya sean videos, en cursos online o en sus masterclases, en sus conferencias o en sus libros de cómo podemos hacer para vivir una vida a colores. Hoy Tutti Furlan vuelve en defensa propia para hablarnos de la importancia de integrar el agradecimiento en nuestro día a día. ¿Para qué? Bueno, pues para experimentar el poder transformador de la gratitud en nuestras vidas, donde se consigue mayor alegría, optimismo, entusiasmo, disposición. Además, el agradecimiento fortalece los sentimientos de conexión y satisfacción en nuestras relaciones interpersonales, te ayuda a ponerle el foco a las cosas positivas que pasan día a día, pero bueno, a veces no las vemos, pasan desapercibidas porque no somos conscientes de lo afortunados que somos. El agradecimiento, como Tutti nos dice, nos ayuda a salir de la queja y del vicio de estar enjuiciando a los demás. Miren, esta conversación es como Tutti, alegre, optimista, práctica, muy didáctica, donde ella misma los invita a participar en el reto de agradecimiento que puedes conseguir en su página web tutifurlan.com. Bueno, y como el tema central de esta conversación es el agradecimiento, yo no quiero dejarte invitarte a que te unas a la comunidad en defensa propia, un lugar que agradezco su existencia infinitamente porque ahí he podido conectar con un buen número de seguidores del podcast de una manera más cercana. Y si te haces miembro, ahí podrás participar con nosotros y una invitada especial en estos encuentros que hacemos mensualmente online para que tú puedas compartir con nuestra invitada, hacer tus propias preguntas y compartir con toda la comunidad. Miren, yo agradezco cada uno de estos encuentros porque la verdad que es un espacio donde todos aprendemos, conectamos y nos unimos, pues, compartiendo visiones y experiencias. Ahí también vas a poder tener acceso a videos exclusivos y acceso a códigos de descuentos especiales como el que nos regaló Tuti Furlan, que solo podrás tener acceso si te unes a este círculo más cercano que hemos venido cultivando hace más de un año. Además, si te gusta el podcast, si aprendes como yo de cada una de estas mujeres que pasan por acá semanalmente, uniéndote a la comunidad, también es una manera de apoyarnos a nosotros para seguir creando espacios para hablar de nuestros asuntos. Así que, si vas en defensapropia.com, dale al botón de comunidad, de ahí vas a conseguir todos los datos de cómo unirte y para que disfrutes todo lo que pasa dentro de ella. Pues ahora sí, los dejo con Tuti Furlan, que nos recuerda que el agradecimiento nos ayuda a vivir en armonía y con un alto grado de satisfacción. Regala paz a nuestro presente y optimismo a nuestro futuro. Practícalo en Defensa Propia. Bienvenida, Tuti Furlan, en esta oportunidad al kit de emergencia en Defensa Propia. Qué lindo volverte a ver. Igualmente, Erika. Feliz de ver todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, los reconocimientos que has tenido, los viajes y todo lo que nos das a todos los que te seguimos. Gracias. Tan bella, Tuti. Un privilegio estar aquí contigo. Bueno, para mí es un privilegio de estar contigo, de estar con tanta gente que juntos estamos creciendo, juntos aprendemos, juntos como nos damos esos cachetones de amor y que, ah, no me había dado cuenta. Y tú, sin duda, has sido una mujer que le has dado esas palmaditas, vamos a decir, de amor, ¿no? Esos momentos donde despiertas, esos momentos donde no me había dado cuenta. Tú te has concentrado, Tuti. Después que hablamos de la reinvención, en unos cuantos meses atrás, yo diría un año atrás. Sí, probablemente más. Sí, ¿verdad? Probablemente más. Hablamos de tu reinvención, de tus procesos y cómo llegaste a ser hoy en día esta mujer que anima a otras personas, porque no solamente mujeres, sino hombres también, a eso, a despertar, a conectarse con otro tipo de energía, a utilizar herramientas que a ti te han funcionado y que han funcionado a miles de personas que, bueno, que han seguido tu trabajo, no solamente online, sino que presencialmente. Ya comenzaste a presentarte en eventos. Recuerdo que ya ves cuando hablamos en plena pandemia que decías, bueno, todo cambió. Todo cambió y así estuvo por un buen tiempo. Ya desde finales del año pasado, como que ya se animaron a hacer un par de eventos. Eso sí, ya sabes, con las más altas estándares y súper rigurosos. Llegué a un evento en donde ahí mismo, antes de entrar, me sentaron, me hicieron el hisopado, esperaron el resultado y me dijeron, puede pasar a su conferencia. Así mismo, así mismo. Bueno, y hasta en obras de teatro, antes del teatro te hacen la prueba. O sea, de verdad que se inventaron mecanismos para no dejar de conectar, ¿verdad, Tuti? Y qué importante el poder conectar, pertenecer, estar todos juntos viviendo una experiencia. ¿No te hizo falta? Sí, por supuesto. Hace falta, sin embargo, descubrí esa otra cara, que me pareció muy hermosa también, de regresar a mí. Porque ves que cuando estás en el escenario, cuando estás con las personas, tienes ese feedback inmediato, esa reacción, esa risa, esa cara de incertidumbre, pero tienes una reacción inmediata. Sin embargo, el estar frente a una cámara dando un webinar, lo que hizo es regresar a mí y decir, bueno, yo me lo estoy disfrutando, yo me estoy entendiendo, yo estoy dando y riéndome de mis propios chistes. Es como regresar un poco a disfrutarme yo en lo que hago la conferencia, en lo que comparto con los demás. Porque, por supuesto, tú estás dándote a los otros y estás pendiente de, híjole, como que se aburrieron. Entonces, estás pendiente de los otros. En esta experiencia que me tocó en pandemia fue regresar a yo procurarme, yo disfrutarlo, y vi que era, que daba súper buenos resultados, que la gente lo recibía igualmente, que se conectaba, que si yo me concentraba en mí y en dar lo mejor que yo podía hacerlo con amor y disfrutándolo, la gente lo disfrutaba también. Interesante. No, qué belleza lo que estás diciendo, porque en verdad, sí, obviamente la pandemia nos ayudó también a muchas otras cosas que no, tampoco nos estábamos dando cuenta. Así que, de todo, y qué bueno que llegamos a este punto, porque vamos directo a lo que venimos a hablar, que es el agradecimiento, que qué bueno que por lo que pasamos, por el camino recorrido, siempre hay algo que agradecer. Y muchos dirán, pero no, estás loca, Erick, para mí la pandemia fue horrible, para mí perdí seres queridos, para mí perdí trabajo, para mí perdí parte de quien era, y ahora me estoy redescubriendo. Y sí, pero, chica, hay una insistencia de la gente que hay que seguir agradeciendo. Todos estos eventos que nos pasan en la vida, sin dividirlos entre buenos y malos, sino simplemente experiencias, y tú te has ocupado de eso los últimos meses, y por eso has comenzado este mini challenge, y has profundizado, porque tienes muchísimo más material en tu página web, tutiforland.com, sobre el agradecimiento. Y de verdad, Tuti, qué importante poder conversarlo, sobre todo contigo, que estás concentrado en el tema, porque se nos olvida agradecer. Sí, se nos olvida agradecer todas las bendiciones. No digamos que ni siquiera se nos atraviesa por la cabeza agradecer los retos, agradecer las dificultades, agradecer las cosas que nos dejan en jaque, o que nos ponen contra la espada y la pared, eso jamás se nos atraviesa por la cabeza, y que lo podemos agradecer. Totalmente. Entonces es un recordatorio, Erika, creo que estamos en un momento en el que nos cayó tanto encima, y nos sigue posiblemente cayendo tanto encima, y que si no es la pandemia que va ahora la guerra, y que si no es la guerra ahora no sé qué, y cada país tiene sus propios temas, y cada familia tiene sus propios temas, y cada ser humano tenemos nuestros propios temas. Y entonces es como que pareciera que nunca se termina todo eso difícil, por lo cual yo me sentiría tranquila de agradecer cuando todo termine, pero cuando todo termine, cuando sea cómodo para mí, cuando yo esté contenta, cuando regrese mi trabajo, cuando ya me quite la mascarilla, y ponemos condiciones a la gratitud, y entonces se nos va olvidando darnos cuenta que siempre alrededor de nuestras vidas, estén o en pico alto o en pico bajo, siempre hay mucho que agradecer. Pero lo que jamás lo hemos contemplado con mayor detenimiento y seriedad es aprender a agradecer esos momentitos que no son fáciles. Y claro, probablemente como tú dices, muchas personas ahorita dirán estas dosis están bien locas, no voy a agradecer cosas que me duelen, o por qué voy a agradecer una enfermedad, por qué voy a agradecer la pérdida de alguien. Y lo que sucede es que entendemos que no estás agradeciendo, por ejemplo, si se murió tu abuelita, voy a poner un ejemplo, si se murió tu abuelita, no es que digas, ay, qué bueno que se murió mi abuelita, lo agradezco. No, no ese es el punto. Es darte cuenta que alrededor de ese evento salen reflexiones, salen cosas, nuevas situaciones, salen nuevas oportunidades, tu mente, tu corazón se sintoniza de forma distinta con la vida, adquieres una nueva conciencia sobre ciertos temas. Y eso es lo que vas viendo, que es como que el evento fuera la semillita que se sembró en tu vida y empieza a retoñar o empieza a echar raíces. Y eso es lo que tú agradeces. No es que te alegres de cosas que tú dices que no me puedo alegrar de este tipo de cosas que suceden en el mundo, pero puedes a lo mejor ver qué ha resultado, qué ha surgido a partir de eso que sucedió. Y entonces vas viendo que sí puedes agradecerlo y te das cuenta que eso le puedes incluso quitar el título de malo. Sí pudo haber sido incómodo, pero le quitas el título de malo. Por eso me gustó cuando dijiste quitemos los títulos de bueno y malo. Porque nos ayudan mucho más. Nos ayudan mucho más a fluir y a encontrar que sí tenemos esa capacidad de conectarnos con la gratitud, incluso por las cosas o en los momentos en que no estamos bien. Voy a ponerlo entre comillas. Sí. Y ya que dijiste la palabra gratitud, que es tan bonita, que a veces sí lo borramos de nuestra, ¿sabes? De nuestro vocabulario. Porque una cosa es el agradecimiento, sino la gratitud, o sea, el dar las gracias. No digo como que estar dándolas en todo momento, ¿no? Pero sí tenemos que aprender a hacerlo, Tuti, porque muchos de los que nos están escuchando quizás están como conectando con esta palabra. Pero yo quisiera que nos explicaras cuál es esa energía que uno crea en uno, en las personas que están alrededor y en tu vida, cuando tú estás en modo gratitud. Cuando tú estás en modo gratitud, en general estás reconociendo algo bueno que ha llegado a ti, o estás reconociendo algo bueno que vas a recibir, ¿cierto? Ajá. Y cuando tú estás en ese modo en el que estás satisfecho, feliz, agradecido, para no usar la palabra gratitud, pero vamos, que ahí va incluido. Esa sensación de que tienes, de que estás recibiendo, de que eres dichoso o dichosa, eso es completamente contrario a la posición o a la energía o al estado de defensa, hablando de defensa propia, pero el estado de defensa en que... El nombre de mi podcast es mi karma. Total. Porque, obvio, hace tres años yo obviamente me estaba defendiendo del mundo entero. Hoy en día me defiendo como que de dos cositas nada más. Pero bueno, se quedó así, pero es una gran lección, es recordarme... Total. Que lo que me estaba contando antes no era tan real como yo creía. Es interesantísimo, créeme que... Bueno, y me imagino que también pasa contigo y con muchos de los que nos están viendo o escuchando. Que dicen, bueno, yo me veo hace tres años atrás y ¿quién era? O sea, ¿en qué cosas estaba creyendo y en qué estoy creyendo ahora? Uno sin duda es esa gratitud. Pero ajá, sigue con la idea. Perdón, tú dígate. No, y qué lindo que me lo digas, porque podemos hacer el ejercicio incluso. Incluso si yo te digo hace tres años, hace cuatro años, para ti defenderte era algo muy distinto a lo que hoy podrías verlo. O era más frecuente de lo que hoy lo haces. O ves la vida muy distinto y a lo mejor en muchísimas situaciones te das cuenta que no te tienes que defender de nada realmente. De nada. Y eso hace que tú fluyas diferente, sí o no. Totalmente. O sea, se me ha quitado la resistencia. Eso hace que disfrutes más de la vida. Claro. Con resistencia, tuti, con aceptación, pensando que estoy en el lugar donde tengo que estar, con la persona que tengo que estar, con el grupo de gente que tengo que estar. Bendecir el momento con quien estoy, porque quizás ese es el que tengo que vivir, ver y verme a través de la persona del momento. Claro, mucho más profundo. Obviamente yo he pasado y me he metido un poquito más adentro de un curso de milagros y también me ha ayudado a cambiar muchas percepciones. Es hermoso. Y que es hermoso y yo sé que tú lo conoces bien. Pero sí, o sea, es un cambio de percepción y el agradecimiento está dentro de esa manera de ver la vida. Sí. Y verla sin ataque cambia todo, te cambia la experiencia. Y eso es justamente lo que sucede en nuestro organismo. No solamente a nivel mental, emocional, sino también a nivel biológico, físico, químico, te podría decir. Porque si estás tú en modo defensa, tu sistema está en modo defensa y cuando tú estás en defensa, tu organismo funciona de cierta manera, libera ciertos químicos, hormonas, cierto, que te ponen literal a la defensiva, te ponen alerta, te pone, hacen que tu sangre circule más en tus brazos y en tus piernas que, por ejemplo, en tu digestión o incluso en tu sistema inmune, en la manera en que percibes tú la vida, cómo funciona tu cerebro, hace que cambie tu ritmo cardíaco, hace que tus músculos se tensen de forma distinta. Hace muchísimos cambios físicos y químicos cuando tú estás a la defensiva. Ojo, que son necesarios si tú tienes adelante, no sé, algo que realmente una culebra se te atravesó, o sea, estás así paradita con la lengüita de fuera abriéndola. Dices, ok, tengo que salir corriendo. El fight or flight, el fight or flight, ¿qué dice el tanto? Exacto, tienes que tener esa reacción extra, diferente a tu reacción natural de todos los días. Entonces, si te mantienes en ese modo de fensa, cualquier persona, yo creo que nos ha pasado que estás tú tensa por alguna razón, viendo una película de miedo, por ejemplo, y alguien te hace buh y tú ¡ah! Total, o estás viviendo un momento muy estresado y de repente suena una puerta que la cierran y tú pegas ese brinco al techo como si de verdad acaba de explotar una bomba al lado tuyo. Exacto, o te levantas un día de malas, las cosas no han salido bien y de repente te topas contra una mesa y tú ¡ah! y maltratas a la mesa, ¿no? Y a todo el mundo que está alrededor de la mesa. Y a todo el mundo. Es decir, cualquier evento que suceda alrededor tuyo, si tú estás a la defensiva, si tú estás en modo defensa, va a ser todo negativo, va a ser todo visto desde esa perspectiva de te está atacando, te está lastimando, no debería. Y entonces estás constantemente trabajando desde esa modalidad y esa no es sana para mantenerla en la vida. Es buenísima para las emergencias, las emergencias de verdad, ni siquiera las que inventamos nosotros en nuestra cabeza. Entonces la gratitud ya ves que cómo nos hace posicionarnos desde la otra perspectiva, porque la gratitud te abre, te relaja, funciona también a nivel químico, a nivel biológico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de relaciones, a nivel laboral, a nivel de resiliencia. O sea, te beneficia desde tantos puntos de vista. Y esto ya está comprobado por la ciencia de cómo se desplende un abanico impresionante de a partir de esos sentimientos y emociones de gratitud te hacen ser más empático con las demás personas, mejora las relaciones, mejora la autoestima, porque entonces tú te sientes dichosa. Cuando tú estás agradecida, te sientes importante, te sientes dichosa, te sientes valiosa. Y eso mismo lo que hace es que tú salgas también al encuentro de los demás desde esa posición, no desde la carencia, no desde no me dieron, me faltó, porque aquel sí tiene y yo no, ¿cierto? Entonces es completamente diferente cómo te cambia tu vida, cómo tú reaccionas o respondes a los estímulos que la vida te va poniendo y cómo tú compartes con los demás. Es de verdad una vuelta de tortilla, como decimos en Guatemala, ¿no? No, 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 completamente. Y también nosotros le decimos igual, es una vuelta de cualquier cosa. De arepa, de lo que quieras. Totalmente, totalmente. Ahora, Tuti, ¿cómo uno, a ver, el que nos está escuchando de nuevo, como que, ah, ya va, ¿cómo es esta energía del agradecimiento? ¿Cómo empiezo a agradecer? Esto es una técnica, esto es algo que tengo que ir desarrollando con el tiempo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo alguien comienza a conectarse con esa energía del agradecimiento y empieza a cambiar un hábito? Y cuando digo que empieza a cambiar un hábito, es comienzas a cambiar la queja por el agradecimiento. Cuando tú estás en queja todo el tiempo, ahí es que uno puede identificar perfectamente que no estás agradeciendo absolutamente nada, nada de lo que tienes enfrente. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a cambiar, a darle la vuelta a eso, como dices tú? Me voy a poner en el extremo, digamos que tenemos, no sé si te acordás de, en una caricatura, ahorita no me recuerdo cuál era, no sé si era los pica piedra, o que había uno que iba con una nubecita negra para todos lados. No, es Charlie Brown. ¿Era Charlie Brown? Bueno, alguien que tenía siempre una nubecita negra. Sí, puede ser. No me acuerdo ahora si Charlie Brown, sí, en fin. Pero ves que, ¿a dónde iba? Sí, era como la mala suerte, el mala suerte o algo así, era con la nubecita negra a dónde iba. Bueno, me voy a poner en este extremo, digamos que alguien está en ese extremo, ¿cierto? Posiblemente no le haga sentido empezar a decir la palabra gracias, la puede mencionar, la puede decir, pero no va a pasar nada aquí adentro. Lo que sería interesante es que empecemos desde empezar a frenar lo que tú decías hace un momentito, esa cantaleta de quejas que generalmente tenemos, solo dejar, darnos cuenta que no nos lleva a nada. Darnos cuenta que el estarme quejando no me hace bien a mí, porque deja que las cosas no sean perfectas, deja eso. Si no son perfectas, pues son lo que son. Pero si yo estoy constantemente quejándome de eso, me pone a mí en un estado otra vez físico, emocional, mental, biológico, químico, ¿verdad? Me pone en un estado que no me hace bien a mí, que me está dañando, que me está literalmente succionando la vida, que está haciendo que mi presión se eleve, que está haciendo que mi sistema inmune se deprima, que está haciendo un montón de cosas. Entonces, para empezar, la queja no me está llevando a mí a nada. Cuando yo reconozco que me parece a mí que eso es bastante sentido común, decir, bueno, pues sí, no, no me sirve, me la paso de malas, maltrato a la gente, la gente se aleja de mí, ¿no? Como que no les gusta mucho relacionarse conmigo, a lo mejor me estoy quedando un poco solo o sola, o todo el mundo siempre me está llevando la contraria. Puedes observarlo, no son cosas que nos inventamos. Si alguien tiene así como la nube negra realmente, puede ser que pasen estas cosas. Y entonces decir, voy a tratar de quejarme menos, empezar por ahí. Cuando te caches, empezando a criticar todo lo que dices, dices, voy a pararlo, voy a dejar de hacerlo. Así son las cosas y empiezas un proceso de aceptación de, a ver, si las cosas no son como tú quieres que sean, porque la vida y el mundo no gira en torno tuyo, de ninguno de nosotros. Gira en torno a su propia sabiduría, ¿sabes? Y entonces, si algo que pueda ser para mí, digamos que no conveniente, porque hoy yo tengo una fiesta en un jardín y llueve, y digo, qué barbaridad, esto no debería ser así. Pues sí, pero si me paso al lado de las plantitas, tal vez digo, pues sí, qué maravilla, ha de ser la cosa más maravillosa del mundo y haciendo que regenere vida. No porque yo lo perciba como malo, es que las cosas sean malas o poco convenientes o incómodas. Solo yo lo percibo de esta manera. Entonces, empezar a pararle un poquito a la queja, eso va a hacer que deje el espacio para que empiece a florecer la gratitud. Es como un jardín. Si está lleno de hierba mala y tú empiezas a sembrar cosas encima, lo mejor iba a costar que pegue, pero si tú limpias un poquito esa hierba mala, va a ser mucho más fácil que crezcan las florecitas y lo que tú quieres que crezca y los árboles frutales y todo lo demás. Yo diría que ese sería un muy buen paso. Darnos cuenta cuánto nos quejamos de todo. Es que es de todo. Es de todo, Tuti. Y la queja, lo que te iba a decir, es que a veces puede ser invisible. O sea, invisible para uno, que es el que lo estás diciendo. Pero yo, por ejemplo, puedo tener una conversación con mi mamá y hay siete quejas distintas en una mini conversación de que va a hacerse unos exámenes. Y ya desde ahí, claro, yo lo estoy viendo porque yo estoy consciente y estoy revisándome todo el tiempo y tampoco quiero estar aleccionando a nadie, obvio. Ojo, no, créeme, ese no es el papel que yo quiero desarrollar en esta etapa de mi vida, en esta etapa de mi historia. No, gracias. Pero sí lo puedo ver. O sea, como que, no, imagínate, es a la una. Ok, ¿y qué tiene que ver que sea la una? Bueno, en pleno almuerzo. Bueno, comé antes. O sea, es que todo es como que una solución. Bueno, y no sé, ¿y por qué estás nervioso? Bueno, porque eso es larguísimo ese examen. Bueno, y si está corto, también igual estarías nerviosa. O sea, la queja, si no hay alguien que te lo detone o tengas la voluntad de escucharte hablando, es a veces imperceptible. Eso es a lo que me refiero. Claro, y todo el tiempo. A ver, pasas comprándote un frappuccino y lo tomas y dices, ay, qué rico, pero está demasiado frío, ¿no? Y no está el azúcar. ¿Y dónde está el azúcar? Porque ponen el azúcar tan lejos, pero esta gente que se cree. Y después de hacer esta cola que acabo de hacer, entonces me tengo que parar de hacer el azúcar. O sea, esa, 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 y es una bola de nieve. Y es cuando uno empieza esa queja, detenerla es importante. Pero lo que dices tú, lo primero es detenerla. Primero, perdón, es darse cuenta que estamos en queja. Es eso, auto observarse, auto escucharse. ¿Cuál es la historia que estás contándole al mundo? Eso empieza por ahí. Sí, y porque si tu mente ya está acostumbrada a estar viendo siempre el problema para cada cosa que está alrededor tuyo, ¿no? Encontrar el problema para cada solución, dirían por ahí. Entonces, tu cerebro ya está en automático haciendo eso. Entonces, le presentes lo que le presentes, ¿no? Un ramo de rosas hermosas, preciosas, recién cortadas. Mira el ramo de rosas, pero es que las cortaste. Qué barbaridad, pobre plantita, ¿no? O sea, cualquier cosa es que encuentran el punto negro dentro del pizarrón blanco, ¿no? Entonces, así se acostumbra nuestro cerebro. Se va, lo vamos entrenando. Por eso muchas veces dicen que estamos programados, ¿sí? Nos vamos programando según todos esos programas que hemos corrido una y otra y otra y otra vez a lo largo de nuestra vida. Entonces, si total, si todo el tiempo nos estamos queja y queja y encontrándolo malo porque así lo aprendimos, porque así lo repasamos. Una cosa es, lo aprendimos, a lo mejor tuvimos una mamá muy quejona o nos criamos con la abuelita y era una abuelita súper quejumbrosa y lloriqueaba por todo. Puede ser, pero nosotros también lo replicamos. Tenemos que ver que en nuestro lado también hay una buena carga de responsabilidad y lo replicamos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Y sí, probablemente fue sin conciencia, es desde la inocencia que lo hacemos, ¿no? Tuti, se convierte en un lenguaje, en un lenguaje con el que te comunicas con el mundo. Sin eso no tienes manera de cómo conectar con los demás, sino a través de la queja. O aquellas personas que hoy en día también tienen más conciencia, me incluyo, de que empiezas a conectar con la gente, no hablando mal, pero emitiendo juicio hacia otras personas y te conectas a través de eso. En vez de hablar y tener una conversación un poco más positiva, otros temas donde se enriquezca. O sea, yo tengo amigas donde las dos nos hemos dado cuenta como que no, no quiero tener este tipo de conversación contigo, no tengo por qué emitir juicios a otra persona. Es tan sabroso conversar contigo de tantas otras cosas que vamos a dejar eso a un lado. Pero hay que estar eso, consciente y tener voluntad de que uno es el mismo. O sea, tú no puedes tener a tu mejor amiga todo el tiempo al lado que te esté diciendo, mira, te estás quejando. Tiene que haber voluntad, ¿no? Tiene que haber voluntad de uno. Sí, uno tiene que auto observarse, empezar a observarse uno mismo y a cuestionar esos pensamientos que uno va teniendo. De, ay, es que el día no debería estar. ¿Por qué? ¿Por qué no debería? Como porque, o sea, yo sé más que la naturaleza, que el día, que Dios, que la vida misma. No, es un poquito de humildad también reconocer sé y observar sé. Y es tan liberador además porque puedes entonces empezar a generar esos cambios que realmente quieres. Porque el que se queja lo que quiere es estar bien al fin y al cabo. Es decir, todos buscamos lo mismo. Solo está yendo por el camino que nunca lo va a llevar jamás a estar bien. Porque a través de la queja no vas a llegar a estar bien. Solo vas a profundizar más en la queja y a profundizar más en la queja y a encontrar más cosas una vez más. Porque te estás entrenando a hacerlo de esa forma. Entonces, de alguna manera, el empezar a frenar, eso empieza a cambiar nuestras rutas ya aprendidas, neuronales, emocionales o esos impulsos que ya tenemos. Para que empezamos nosotros a introducir un nuevo programa. Para que digamos, ok, ahora voy a agradecer y voy a ver cuántas cosas sí están bien. Tal vez no es que, bueno, el día no se compuso, pero qué rico que yo tengo una casa que me protege. Ya está. Viste algo que puedes reconocer que está bien dentro de lo que a lo mejor no te gusta. No es que vaya a cambiar. No, pero haces algo al respecto. Empiezas a sintonizarte conscientemente con las cosas que te hacen a ti dejar de defenderte, dejar de criticar, de salir a atacar todo lo que crees que no está bien. No, y además también es un reconocimiento que tú no tienes el control sobre todo. O sea, poder agradecer que mañana es un nuevo día y que pueda empezar de nuevo porque el día de hoy ha salido fatal y ha salido todo al revés. Que haya mañana un nuevo día y agradezcas por eso. También estás reconociendo que hay una fuerza superior que va más allá de ti, de mí, de cualquiera de los que están contigo. No controlamos el tiempo, no controlamos el día, el sol, la noche y así miles de otras cosas donde ahí también reconoces que bueno, sí, hay una fuerza que nos acompaña. Llámela como quieras, llámela fe, llámela Dios, llámela el universo, como muchos le llaman, o esa energía científica, tú sabes, de la neurociencia o de la física cuántica. Cada quien le da la forma que quiere. Pero también es bonito agradecer y darnos cuenta que hay algo, que hay cosas que no podemos dar la explicación. Y eso también está bien agradecer. Qué bueno que hay algo, que estoy aquí por algo, estoy aquí. El otro día conocí a un gurú espiritual que quiero decir bien el nombre. Ravi Shankar, sí, sí, Ravi Shankar, sí, lo conozco también, del arte de vivir, sí. Ah, del arte de vivir, exacto. Entonces bueno, tuve la oportunidad de estar en este encuentro y de hacer preguntas. Y bueno, voy a hacer preguntas porque total, yo no sé cuándo vaya a tener yo esta oportunidad. Hice la pregunta más simple del mundo, pero a mí me gustan mucho los gurús espirituales que vienen de la India. Primero porque tienen un humor increíble. Siempre están sonriéndose, ¿verdad, Tuti? Y que siempre están buscándole como una risa a lo que puede ser tan serio y denso, ¿no? Como estos problemas de la búsqueda personal y el crecimiento personal. Y lo otro, que las respuestas son muy simples. Entonces mi pregunta fue simple. ¿Cuál era su opinión sobre esa frase que decía, todo lo mejor es lo que pasa? Y él me invitó, o nos invitó, y qué bueno que tengo esta plataforma para hacerles la invitación, porque claro, ¿cómo puedo agradecer esto horrible que me acaba de pasar? Claro, claro. ¿No? Tantas cosas que podemos ver como horribles, o sea, cosas inesperadas. O sea, y él dice, él me invitaba a ver hacia atrás la vida. Y en ese análisis de ver mi vida hacia atrás, ver qué pienso yo si lo mejor fue lo que pasó. Y fue bellísimo porque al final tú dices, bueno, estoy aquí. Y lo que me trajo aquí fue todo lo que pasó atrás. O sea, digo, cuando estoy aquí no es que estoy enfrente de él, sino aquí en este momento de vida. Y gracias a todo lo que me pasó estoy acá. Entonces, comienzas a tener una mirada a eso, en positivo. Quizás mira las cosas que sucedieron para ti, no sé, lo que digo, la pérdida de un familiar, la pérdida de tus padres, ni contarte de un hijo, divorciarte, mudarte de país. Bueno, quizás no son cosas que tú estabas planificando en tu vida, o no lo esperabas, o no tenías conciencia sobre ello. Pero, ¿hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde te has llevado? ¿Dónde estás? Y revisarlo un poco de atrás para adelante. ¿De atrás para adelante? Sí. Bónico, ¿no? Lindo, ¿no? Hermoso, hermoso el ejercicio. Yo conocí un ejercicio similar que justamente lo comparto en mi libro Feliz Vida Imperfecta, en donde el ejercicio es este. Digamos que tuvieras un borrador mágico. Este lo leí en un libro que se llama El algoritmo de la felicidad, de Mo Gadwad. Es un egipcio, y él dice, imagínate que tienes un borrador mágico. Y con ese borrador mágico puedes llegar a ese momento tan doloroso, tan desafiante, tan horrible que viviste, y lo puedes borrar. Lo puedes borrar, y queda borrado absolutamente de tu historia, de tu vida, de tus señas, incluso físicas, que tú quizás lo borras. Sin embargo, ese borrador también va a borrar todo lo que desencadenó ese hecho. ¿A quiénes conociste? ¿Con quiénes te topaste? ¿Qué nuevas decisiones tomaste? Es decir, y no tenemos la garantía de que al borrar eso y todas sus secuelas, voy a decirlo de esa forma, o secuencia, va a ser algo bueno lo que te va a venir. No lo sabemos, solo lo podemos borrar. Regresa a ese hecho. Observa cuántas personas... Sí, a cuántos has conocido, cuántas nuevas decisiones, cuánta conciencia has tomado sobre ciertos temas. ¿Te has vuelto más responsable o no? ¿Has valorado de forma diferente ciertas cosas? ¿Te has topado con personas amorosísimas y generosas que te han tendido una mano a lo mejor en tu peor momento? Eso no existiría. ¿Estás dispuesta a borrarlo? ¡Qué belleza! ¡Madre! ¡Qué belleza! Has destapado ciertos canales de agradecimiento que los tenía tapados. De vivencias, de vivencias no muy lejanas. Sí. Increíble, ¿no? Cómo te cambia una cuestión, es cuestión de perspectiva, Tuti. Totalmente. Lo que pasa es que se nos olvida, y lo hablamos antes de hacer este episodio, porque estas son cosas que quizás, otra vez, repito, lo sabemos, porque hemos profundizado, porque hemos leído, porque hemos estudiado, porque hemos trabajado en nosotros mismos, pero se nos olvida, se nos olvida, hay que recordarlo de vez en cuando, hay que conectarse con estas conversaciones que pueden ser simples, que te pueden parecer, bueno, ya esto, ya yo lo sé, sí, yo sé que ya lo sabes, pero en la práctica la mantienes. Claro, pero hay cosas, fíjate que yo hasta hace unos meses, te diría, tal vez un poco más de seis meses, yo me consideraba, me sigo considerando una persona, en general, muy agradecida, y en mis cursos, y talleres, y libros, y todo lo que voy compartiendo, los lives, los posts, trato siempre como de recordarnos que siempre hay algo que agradecer, siempre. Y se te nota, Tuti, debo decir, se te nota que eres una mujer agradecida por tu brillo, por tu luz, por tu manera de hablar, por tu sonrisa, por tus ojos, por todo, por lo que enseñas, o sea, sí, se te nota que estás en esa energía de agradecimiento. Tan linda, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Y voy descubriendo, Erika, que me falta mucho más por recorrer, que hay profundidades más grandes de la gratitud, lo que hablábamos hace un momento, el que algo me golpeó, ¿no? Me lastimé un dedo hace unos días, se me quebró la uña, sangré, ya sabes que es horrible, eso que sí, la uña, y claro. Bueno, entonces, en el momento dices, ¡ah! Y dije, no, estoy haciéndome ejercicio, me estoy recordando yo misma de hacer este ejercicio de gratitud, decir, gracias, no entiendo por qué, porque eso es algo importante. Tú decías que los seres humanos tenemos que ver hacia atrás, que Sri Sri Ravi Shankar te dijo, hay que ver hacia atrás. Lo que decía también Steve Jobs, ¿no? En esa su conferencia tan famosa. Conectar puntos hacia atrás, es verdad. Exacto. No puedes conectarlos hacia adelante, solo los puedes conectar cuando ya pasaron, cuando ya volteas a ver y dices, ¡ah, claro! Por eso fue que viví esto. ¡Ah, claro! Esto me hace sentido, por eso llegué hasta aquí, por eso hoy me hace sentido esto que me hace sentido. Y entonces, dije, en ese momento, qué lindo poder tener esa certeza en tu corazón de, sí, no entiendo por qué hoy me dolió, por qué me golpeé, por qué esto me está doliendo tanto, por qué me tocó a mí esto hoy, no lo entiendo. Pero gracias. Porque confío que en unos días, que en unos años, que a lo mejor nunca me voy a enterar, pero confío en que esto pasó para bien por alguna razón, que ahorita en este instante, con el dolor que tengo en el dedo, no lo entiendo. Pero si logras conectarte con esa actitud en el momento en el que estás pasando lo doloroso, ojo, no se te va a quitar el dolor, ojo, puedes llorar. Claro, exacto. Pero la forma en que transitas ese momento, ese dolor, ese desafío, va a ser muy diferente. Muy diferente. Porque simplemente como que dejas de pelearte con la vida. Sí te duele y te atiendes, y te vas a lavar la mano, y te pones la curita, lo que necesites, si vas a, si necesites ser el doctor, vas al doctor, pero dejas de quejarte con la vida, dejas de pelearte con la vida, dejas de estar en el modo defensa, empiezas a sintonizarte un poquito más con la gratitud, y entonces estás más abierto, estás más alerta de ver dónde está la bendición a través de ese reto que te acaban de poner. Y para mí, para cerrar mi historia de mi dedito, ya están curados, gracias a Dios, pero para cerrar la historia de mi dedito, fue que me permitieron, bueno, mi familia siempre son muy colaboradores y todo, pero me dejaron así sentada literalmente, ahora tú no mueves un dedo, te vamos a consentir, tú no puedes lavar platos, tú no puedes hacer esto, y dije, qué rico, qué maravilla recibir el amor de esa forma, me dejaron descansar un par de días, hasta que se fuera recuperando mi dedo y mi herida, y son cosas muy simples si tú lo quieres ver, pero cuando lo ves desde esa perspectiva, lo ves tan grande, lo ves tan hermoso, te sientes tan dichosa, de tener seres que te permiten descansar un poquito más, de lo que puedes, o a lo mejor lo necesitaba yo descansar, y me dieron esa oportunidad, dices, qué maravilla la vida, que a través de que me quebró la uña, me da esta oportunidad de descansar, ¿sabes? Sí, y es eso, poner el foco en otro lado, en otro lugar donde lo tenemos, lo que pasa, Tuti, también, y no sé si coincides conmigo, esto aquí, a medida que vamos hablando, también me voy dando cuenta, y lo estuve hablando con una amiga hace poco, que cuando para uno terminar las cosas, una relación de trabajo, una relación de pareja, lo que sea, hemos aprendido que recordándonos de lo malo, nos va a ayudar a separarnos mejor, a olvidar más rápido, a superar el vacío, y navegar con el dolor, y sí, y verdad, nos enseñaron así, uno siempre se trata de acordarse, termina una relación, y bueno, es verdad, porque me hizo esto, al final, o sea, como que no puede ser, que cuando se termina una relación, lo que quede, sea lo malo, para que tú puedas olvidar, y para que tú puedas alimentar tu dolor, y decirte todo el tiempo, este, qué bueno que esto se terminó, estamos mal cableados, porque, porque bueno, primero aceptar, bueno, las cosas se terminaron, el trabajo se terminó, hay cosas que se vencen, señores, o sea, pero que podamos ser lo suficientemente agradecidos, de quedarnos con lo hermoso que sucedió, con lo bonito de relación, no es fácil, obviamente no es fácil, pero, con qué te vas a quedar, con qué vas a llenar, tu cuerpo, tu corazón, de cómo van a ser esas emociones, cómo vas a vibrar, con qué te vas a quedar, con una tensión, que cada vez que te nombren a la persona, o cada vez que te nombren tu trabajo, extrabajo, te va a dar como una chiriquita, sí, te brinque el ojo, exacto, o lo vas a recordar como una bendición, con agradecimiento, y decir, sí, fue bonito, yo decido quedarme con lo bonito, no con lo malo, ya lo olvidaré con el tiempo. Claro, nos han enseñado, nos lo creímos también, de que el rencor, y esa posición tan soberbia, de yo soy la buena, él es el malo, o como lo vaya, cada quien lo ponga en su relación, es lo que nos hace bien, es absurdo, observémonos, es que no nos observamos, mientras yo recuerdo a esta expareja, con el hígado hecho un nudito, sacando bilis por todos lados, hasta por los ojos, de verdad, la que le estoy haciendo daño a él, en serio, o sea, en serio, en serio, él las está pagando, mientras yo pienso todo lo que pienso, y me hago un nudo, y estoy fúrica, y miro todo color negro, pero, ya, lo dejé, y desgraciado, no, o sea, obsérvate, mientras tú estás pensando eso que piensas, de esta persona, de tu ex jefe, de tu expareja, de la relación que sea, de tu ex vecino, quien sea, no importa, de verdad, tú estás en paz, de verdad, te estás devolviendo a un lugar, en donde estás abierto para seguir en la vida, o aunque haya terminado hace 20 años, tú sigues agarrado todavía a esa persona, porque a lo mejor la persona ya murió, pero tú sigues agarrado a esa persona, y al rencor que has cultivado, porque literalmente lo cultivamos, y entonces, claro que da frutos, y brota, y crece, y se vuelve más grande, ¿a quién le hace daño? Sí, estoy de acuerdísimo contigo, no, no funciona así, tenemos que verlo de una forma completamente diferente, y los ciclos que se van terminando, por eso te digo, hay momentos en que a lo mejor nos va a tocar decir, no entiendo por qué me está pasando esto, no es lo más cómodo para mí, no es lo que yo quería, pero es lo que es, y lo agradezco, porque confío en que esto, por alguna razón, que ahorita no me hace sentido, por alguna razón, algún día voy a poder ver para atrás y decir, ah, ya entendí, y con eso es más fácil transitar. Uf, pero muchísimo más fácil, por lo menos más liviano, sin resistencia, y sin tenerte que defender. Tuti, otra de las cosas del agradecimiento que quería hablar contigo era, era, en qué se concentra uno en el agradecimiento, porque también dice, bueno, uno espera también que le lleguen las cosas buenas, y cuando tú crees o sientes que, 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 que la vida te está devolviendo algo, o dando algo que tanto querías, ahí tú te conectas con el agradecimiento, pero qué tal con el agradecimiento por el agradecimiento, por lo que existe y por lo que está. Exacto. Válido también. Es que, es que no tenemos que esperar que llegue nada, es que ya tenemos todo, y a ver, todo lo que nos corresponde tener ahora, lo que pasa es que nuestro ego, es nuestro ego divino, precioso, que nos enseñaron a, a creerle, ¿no? Y a decir, sí, yo lo que quiero es una mansión, yo lo que quiero es un viaje, yo lo que quiero es, sí, ese es el ego, y está bien quererlo, no tiene nada de malo, solo date cuenta que lo que, hasta hoy es lo que tienes, hoy en este instante es lo que necesitas, lo que realmente es para ti, lo que está hecho, diseñado para hoy acompañarte en este momento, en este camino, que en este instante estás transitando, porque solo vamos de instante por instante, a lo mejor más adelante venga un viaje, que genial, y a lo mejor hoy puedo trabajar para que venga ese viaje en algún momento, está perfecto, no tiene nada de malo, pero cuando dejamos de decir, bueno, yo voy a agradecer cuando consiga mi casa, yo voy a agradecer cuando vas tarde, ya vas tarde, porque hay muchas más cosas que ya puedes sintonizarte en gratitud, y darte cuenta que ya eres dichosa, muchísimas personas y expertos hablando de temas, por ejemplo, de abundancia, y cosas por el estilo, te dicen, es que no es nada físico, es una energía, es tú vibras en abundancia, tú, y abundancia no me refiero solo a lo económico, es de todo, o sea, date cuenta hoy, cuán abundantes somos en tantas cosas, si tal vez tienes una deuda en el banco, danos ejemplos, danos ejemplos, para ampliarnos la mente, y para, tú sabes, poder inspirarnos, perfecto, voy a hablar un poquito, digamos, de la abundancia en el amor, algunos dirán, no, yo no tengo pareja, es que el amor no viene solo a través de la pareja, empecemos, y a lo mejor y la pareja que te toca era una pésima pareja, entonces es mejor tener el amor propio, o el amor de personas que están contigo, que tener alguien que te haga mal, me explico, nota el amor, en muchas otras manifestaciones, tienes un gatito, ya te dio amor, tienes rayos del sol que te cayeron y sentiste el calorcito, es que esa es otra forma de amor, cómo no, si te nutre la piel, si te hace que tu cuerpo funcione bien, recibiste un mensajito de tu abuelita, de tu prima, de tu amiga, de la del colegio, es que son gestos de amor, pero como esperamos que las cosas vengan empacadas, solo como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, nos perdemos de todos los gestos de amor, que la vida, que la naturaleza, que las personas, que los animalitos, que las plantas, que los pajaritos, que las mariposas, que el aire, estás respirando ahorita, acaso no es eso un gesto de amor de tu propio cuerpo, el permitirte respirar profundo, cuántas personas ahorita no están pudiendo respirar, y tú lo estás pudiendo, tu cuerpo está funcionando bien, está amándote lo suficiente para trabajar a full, y permitirte respirar, ¿por qué no ver eso como un gesto de amor? ¿por qué no ver cada cosa como un gesto de amor? Y entonces ves que hay abundancia, te rodean cosas maravillosas, de amor, de todo lo que tú quieras, nótalo, en este instante, hay un ejercicio que me gusta mucho hacer a mí, de vez en cuando, y cuando estoy sentada, así me pongo a verlo, empieza a ver alrededor tuyo, y nota cuántas cosas no necesitas. Bueno, imagínate tantas cosas, cualquier cantidad, cualquier cantidad, o sea, el vaso que tengo enfrente, pues sí, me da agua ahorita, pero no es que lo necesite, la planta, la mesa, los libros, ahí están desde hace años que no los leo, ¿me explico? Totalmente. ¿Cuántas cosas realmente no las necesitas? Sí, está cómodo tenerlas, y está perfecto, ¿por qué no las agradeces? Porque ahí están, porque has tenido la posibilidad de conseguirlas, o te las han regalado, y esos son otros gestos de amor, ¿ves? En todos lados puedes encontrar historias detrás de lo que tienes alrededor, en donde te están diciendo, te estamos acompañando, este es un gesto de amor, esto es para ti, estás en abundancia, ¿no? Entonces, cuando nos vamos conectando con la gratitud, viendo lo que nos rodea, es que solo es abrir los ojos, y verlo desde una perspectiva diferente, e incluso, le escuché una historia también, así decir, Ravi Shankar, tuve la oportunidad de conocerlo también, hace unos años, sí, 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 y una historia que me encantó, que me gusta también compartirla, es, él decía que una vez iba, pues él, ves que viaja por todo el mundo, y encontró a un niñito, creo que esto fue en India, a un niñito llorando, y le pregunta, ¿por qué estás llorando? Y este niño le dice, es que perdí la carrera, ¿no? Habían hecho una competencia con unos amigos, y él perdió la carrera, y dijo, ay sí, ¿y quién ganó? Mi amigo ganó la carrera, dice, ay, ¿y tú estás llorando porque tu amigo ganó la carrera? Le dice, no, yo estoy llorando porque yo perdí la carrera, dice, ah, entonces, cuando tú ganes la carrera, a ti te gustaría que tu amigo llore también, dice, no, no, dice, entonces, ¿por qué eliges solo enfocarte en que tú perdiste, y no eliges alegrarte, porque tu amigo ganó? Dije, wow, es que ni siquiera tenemos que agradecer solo lo que a mí me llega, ¿por qué no agradecer que hoy a mi mamá le dieron rápido la cita en el doctor, ¿no? Puedo agradecer de que a mi vecina le llegó su refri nueva, puedo agradecer de que a mi hija la eligieron, puedo agradecer de que el pajarito tuvo algo que comer, ¿por qué no sintonizarme con la gratitud a otra escala, a otros niveles? No tengo que esperar que sea solo acerca de mí, y entonces ves que el mundo somos todos, y que nos podemos conectar con todo, y todo está a nuestro servicio, para que recordemos que todos somos parte de un todo, y que nos estamos de alguna forma acompañando en este camino, de regreso a nosotros mismos, tal vez a nuestra grandeza, a recordar que ya somos bendecidos. Ay, qué belleza, tú, te quiero ir a Guatemala, abrazarte y devolverme y seguir la conversación. Bueno, lo vamos a hacer, o yo voy para allá, tú vienes para acá, pero que nos abrazamos, nos abrazamos. Ha pasado mucho tiempo, pero me encantó lo que dijiste, porque es verdad, es increíble como las cosas nos pasan desapercibidas, y no es que las cosas nos pasen desapercibidas, dejamos que nos pasen desapercibidas, pero en verdad la abundancia la podemos sentir en todo momento, por eso te dije, danos ejemplos, porque yo sabía que tú no los ibas a dar, y nos ibas a abrir un poquito el cómo sentir ese agradecimiento, y ojo, que hay muchas maneras de agradecer, y también te he escuchado decir, Tuti, que en tus trabajos, en este challenge, by the way, que tienes en tu página web, que es un mini challenge de agradecimiento, comenzó ya este mes de mayo, y todos pueden ir a hacerlo, comienzan cuando ustedes quieran, pero comiencen ya pronto, y pueden seguir profundizando sobre este tema del agradecimiento con Tuti, pero eso que decías del agradecimiento, que no viene todo en forma de como uno lo pidió, o como uno lo quiere, sino que aceptar que está ahí, algo que te está llegando, que significa algo bueno para ti, o no, uno también le puede dar el significado. Claro, claro, y eso, ves que te hace bien a ti, porque me he topado, yo en algún momento lo pensaba así, ya he ido cambiando muchísimo, eso fue muchos años, pero creo que a todos todavía, a lo mejor puede brincar esa vocecita a veces, de decir, no, pero es que yo no lo quería así, no, pero es que eso es darme cuentos en la cabeza, eso es armar una historia, donde no hay una historia, o sea, ¿por qué voy a pensar yo que esto va a ser algo bueno para mí, si en el futuro a lo mejor no lo es? ¿Cierto? Hay quienes dicen, no, yo prefiero pensar lo peor, porque si sale lo mejor que bueno, pero si sale lo peor, ya estoy preparada. Sí, exacto. Perfecto, si lo quieren, de verdad, no es que estén mal con esta posición, simplemente es una posición más, sin embargo, la invitación es, observemos cómo entonces, nos convertimos, en qué nos convertimos, cómo funcionamos nosotros, desde esa posición de, no, prefiero ver que todo es malo, para, por si acaso, si es malo, yo ya estoy preparada, entonces, digamos que yo digo, bueno, en un mes voy a hacer un viaje, mejor no, mejor no pienso que va a ser lo máximo, voy a pensar que se va a cancelar, y entonces, en todo este mes, yo voy a estar pasándomela mal, pensando en que todo va a salir mal, ¿estás de acuerdo? Total. Y a lo mejor, sí, tal vez se cancela el viaje, pero pasé un mes, lamentándome, sufriendo, regañándome, porque claro que quiere salir la ilusión, y digo, no, no, no te ilusiones tú, no te ilusiones, ¿verdad? sí, total. Y llega el momento del viaje, digamos que, el contrario, la otra escena, digamos, o la otra versión, mejor dicho, de esta misma escena, yo digo, me voy a ilusionar con el viaje, y me voy a hacer todas las historias, y me lo voy a disfrutar, y me ilusiono, y me río, e investigo, y en el momento llego al aeropuerto, me dicen, perdón, si cancelé el viaje, sí me voy a enojar, sí me va a frustrar, pero el mes, lo pasé feliz, lo pasé ilusionada, pasé planeando, lo pasé, y sí, pues el resultado no salió como yo quería, tal vez vamos a tener que atrasar el vuelo, tal vez lo vamos a tener que cambiar, pues pasará, pero pasó un mes en el que me lo disfruté, en lugar de un mes en el que me preparé para lo peor, para que al final, igual pasara lo que tenía que pasar, ¿estás de acuerdo? Totalmente, totalmente, sí, 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 pero como te digo, son cosas que hacemos en automático, y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, pero tú sabes que, no sé si te pasa, pero yo empecé a establecer una idea, y me fui por otra, por supuesto, en la pregunta anterior, a mí me pasa a hacer todo el tiempo, pero a lo que iba, y ahora me acabo de acordar, era que no hace falta un ritual de sentarse a las tres y media de la mañana, y agradecer ante el cielo bendito, oscuro, no, es una práctica mucho más sencilla de lo que creemos que sea, hay gente que lo practica, bueno, de repente hace su morning pages, que se sientan en las mañanas, y cuando el cerebro todavía medio dormido, les gusta escribir sus agradecimientos, pero en verdad no hay que hacer mucha parafernalia del agradecimiento, Tuti. No, yo creo que es una herramienta, una práctica poderosísima, que nos lo pusieron facilísimo, además, porque todos hemos en la vida sentido la gratitud, es decir, no necesitas un entrenamiento para decir, ¿qué es eso de gratitud? Dios jamás me sentió, no, imposible, estoy segura que todos, es que todos en la vida, por muy dura que te haya tocado la vida, en algún instante, has sentido gratitud, seguramente has leído, o has tenido la oportunidad de entrevistar personas que han tenido historias, que tú dices, Dios mío, estos son traumas reales, o sea, no, que me dejó el novio, o sea, no, el trabajo, no, que se me quedó el carro a media avenida, no, o sea, por ejemplo, a mí me gusta, me gustó mucho el libro de la bailarina de Auschwitz, de Edith Egger, si alguien no lo ha leído, recomendadísimo, es alguien que estuvo en campos de concentración, siendo un adolescente, y claro que ella, te va contando un poco, y ves como brotan momentitos de gratitud, que le tuvo que bailar al que no sé si no a su mamá, exacto, pero, pero ves como, y cuenta, hicimos un concurso de no sé qué, y mi hermana tal cosa, y dices, wow, o sea, dentro del infierno que ella pudo vivir, surgieron momentos de lucidez, gratitud, y ella lo puede ver hacia atrás, y hoy por hoy es una mujer extraordinaria, divina, la viejita, que también la sigo en Instagram, y ahí está, dando lo mejor de ella, y sí, recuerda momentos que no fueron, ni divinos, ni agradables, y que tuvo que sanar, y que tuvo que trabajar en terapia, y que tuvo, sí, que atender, exacto, pero aún ella, ha sido capaz de sentir gratitud en su vida, por supuesto, entonces, no es algo desconocido para nosotros, y si volvemos a regresar a esos momentos, en donde sí hemos sentido gratitud real, nos vamos a dar cuenta que ahí está la capacidad, no es algo que se olvida, ahí está, no nos lo tienen que volver a enseñar, solo nosotros tenemos que quitarnos posiblemente los miedos, los prejuicios, las creencias, lo que creemos que nos impide ser agradecidos, y abrirnos a observar, a notar cuántas cosas están ahí para nosotros, y entonces, poco a poco posiblemente vuelva a surgir, si es que, si es que está así como muy enterrada la gratitud, lo dudo, suele estar muy a flor de piel, ya, ya lo tenemos, está en nosotros, es fácil practicarlo, porque es de, es de abrir los ojos, básicamente, de, de darte el tiempo, de, de ver cuántas cosas ahí están para ti, cuántas cosas te hacen más fácil el día, cuántas cosas ahí existen, y lo que decíamos, y las cosas que no te, que tú crees que no te hacen bien, que te fueron un tropiezo en tu camino, que fueron, según tú, un retroceso incluso, tal vez no lo son del todo, observa cómo se va desarrollando todo alrededor de esas, de ese suceso, y podrás verlo, el ejercicio del borrador que contábamos hace un momentito, podrás ver que, que te ha traído, te han traído cosas, sí, la pandemia a todos nos ha dado razones para agradecer, sí, dolores también, pero también motivos para agradecer, si los queremos ver, y dónde vamos a poner el foco, ahí es la elección, el libre albedrío, ahí es donde vas a poner el foco, en lo que perdimos, o en lo que ganamos, exacto, exacto, es una decisión muy, muy personal, y, y, y qué bueno que además la podemos cambiar, porque si decidimos ver lo que perdimos, en cualquier momento, de un día para otro, puedes cambiar, y ver lo que ganaste, ahora, Tuti, esa, esa, esa parte del agradecimiento, que es agradecer, por lo que aún no ha llegado, que creo que lo mencionaste al principio, como muy por encima, y que no quiero terminar la conversación, sin tocar ese tema, agradecer por lo que, lo que no ha llegado, es por lo que puede venir, y no precisamente, tiene que ver con esto de la manifestación, y esto que, que muchas personas hablan, no precisamente, pero yo puedo agradecer, porque, porque sé que algo bueno viene a mi vida, tal vez no es inmediatamente, tal vez no es en el empaque en el que yo espero, tal vez no es en el tiempo en el que yo, otra vez, yo hablo de mi ego, ¿no? de espera y quiere que salgan las cosas, pero sé que lo bueno siempre viene a mí, que, que el camino está ahí, llevándome, esta autora, no recuerdo el nombre de la autora, pero la que escribió, comer, rezar y amar, Elizabeth Gilbert, Elizabeth Gilbert, sí, exactamente ella, gracias, ella, ella cuenta, esta, esta como pensamiento, creo que Zen, donde dice, que hay dos fuerzas, haciendo que la semilla del roble crezca, una es el potencial, que está en la semilla, y que hace que, que poco a poco vaya el roble, saliendo, sacando sus raíces, y sacando sus pequeñas ramitas de arbustito, y luego volverse esa cosa gigante, y la otra fuerza, es la fuerza del roble ya terminado, por así decirlo, del roble ya grande, que quiere tanto existir, que llama a la semilla, que se convierta en el mismo, entonces, cómo no creer que nosotros también somos así, que, esa, ese ser más consciente, esa, esta Erika de hoy, de alguna forma, estaba llamando a la Erika, desde hace cinco años, para que pudiera ser un poquito más consciente, lo mismo con una tuti, la tuti de hoy, y la tuti dentro de diez años, y la tuti cuando sea más viejita todavía, claro que, claro que así es, por qué no confiar en eso, y abrirme a ver, de con qué caminos, y de qué maneras, esa tuti, o esa energía, de, de la tuti más consciente, no sé si llamarla completa, porque me gusta pensar, que hoy ya soy lo completo, que tengo que ser hoy, exacto, entonces es como, como esa tuti más consciente, tal vez, de alguna forma, me está, guiando, llevando, enseñando, si quiero pensar en Dios, pensar que, se la sabe todas, no, o sea, por algo es Dios, y por qué no pensar que, que él sabe un poquito más, cuál es el camino que más me conviene, a mí como espíritu, no como ego, no como cuerpo, no como ser finito, e impermanente que soy, sino como ese ser, mucho más profundo, y eterno, que si somos todos, a la larga, por qué no confiar, en que esos son los caminos, y por eso agradecer, en adelantado, por así decirlo, por adelantado, agradecer que es el camino, el que, que me va a venir, lo que me tenga que venir, y creo que eso es un salto de fe, también, pero eso nos da paz, a la hora de transitarlo, Erika, y es mucho más bonito, transitarlo con paz en el corazón, que con el miedo, de yo no sé si va a pasar, yo no sé si va a ser bueno, yo no, bueno, a lo mejor en el momento, no lo voy a percibir como bueno, pero hay algo adentro, que me puede decir, pero confía, porque va a ser solo esta pruebita, no, o va a ser solo este momentito, porque se vienen cosas más grandes, sí, creo que así es más bonito agradecer, qué belleza, de verdad que sí, me encantó lo del árbol, y es verdad, o sea, no, no, o sea, no importa si el agradecimiento viene con un cheque en blanco, confiando, sabes, que lo mejor, o, o agradecer por esas cosas buenas que vienen, o si es un cheque retroactivo, ¿no? para cobrarlo para después, yo creo que el agradecimiento, como bien lo planteas Tuti en este episodio, es una energía que es una necesidad, yo creo, hoy en día sin vivir con el agradecimiento presente, o como herramienta para transitar la vida que nos ha tocado, que nos ha tocado, y que gracias a Dios nos ha tocado este momento de vida, yo no estoy queriendo decir, más bien estoy súper agradecida, que vivan estos años que me tocó vivir, estos años del mundo y de la humanidad, pero que si lo tenemos muy cerca, nos lo recordamos a los amigos, a los que están al lado en estos episodios, en estas plataformas, poder recordar que tenemos el agradecimiento para tener calma, para tener una mejor experiencia de vida, para dejar de defenderte, para aceptar, y para ver las cosas bellas que te rodean, pues vamos a recordárnoslo siempre, siempre y que sea una tarea y una misión de todos, y aquellas personas que quieran profundizar sobre el agradecimiento, o no saben cómo empezar a hacerlo, porque esa es otra, yo empecé a agradecer hace pocos años, y uno, sabes cuando empiezas, como que esas primeras veces, no sé si está raro, uno no sabe si lo está haciendo bien, si quieren una muy buena guía, está Tuti, que tiene, como les dije, este mini challenge de gratitud, que es simplemente un abreboca para otro material que tiene, donde te acompaña, Tuti cuéntanos de qué trata, porque sé que tiene ejercicios, tú los acompañas, este, en las diferentes actividades que mandas hacer, exactamente, el primer paso es este, este challenge de gratitud, es mini, es de tres días, y, ¿sabes qué es lo que me impresiona? acaba de ser lanzado, como te dijo, pero cada quien lo toma en el día cero, es decir, quien esté escuchando hoy el podcast, pero el podcast se estrenó hace una semana, hoy puede empezarlo desde cero, porque no es como que solo en estos días, sino, es para que cada quien lleve su propio ritmo, y ya que ha pasado un par de días, ya hay personas que desde el día uno, me han escrito de Tuti, yo no puedo creer lo que siento, al haber hecho lo que tú nos has propuesto, wow, a mí me gusta ser muy práctica, Erika, y hacer cosas como muy sencillas, porque, como tú decías, no, no, pretendo que te subas a la terraza de tu, de tu casa, y que ahí en una escoba hasta arriba, tú te pares, es en tu día a día, en la cotidianidad de lo que tú ya haces, que puedes ir incluyendo estos ejercicios de gratitud, que yo te voy poniendo por tres días, y luego he desarrollado, es un programa precioso, la verdad es que estoy ilusionadísima con esto, son cinco retos de 21 días cada uno, el primero va a ser, profundizar muchísimo más en la gratitud, 21 días para que día con día, tú vayas viendo otra área, otra arista, otra forma, otra herramienta, es decir, después de esto, vas a salir así como con una mochila cargada, de todas las formas de gratitud que se te ocurran, que puedes aplicarlas, para que tú elijas cuáles te gustan más, con cuáles te identificaste más, en qué situaciones puedes aplicar cuáles, y de qué manera, y luego, quiero, a este, a este proceso más grande, le he llamado los milagros de la gratitud, porque realmente suceden milagros, es impresionante, uno no se lo imagina, y uno que, ay no, mentira, no, es que, es que estás cambiando, es que estás sintonizándote con otra energía, estás dándole a la vida otra cara, que no estabas acostumbrado a darle, y entonces, la vida va a responder diferente, como un espejo, si tú la ves siempre con queja, y señalando, y enojado, es que eso es lo que vas a ver en el espejo, hay una frase linda que dice, si te ves al espejo, y no te gusta lo que ves, no cambies el espejo, o sea, es muy lógico, no, porque, no es el espejo del problema, cierto, lo mismo, si tú ves a la vida, y no te gusta lo que ves, no es la vida la del problema, tienes que ver tú hacia adentro, qué es lo que tienes tú, que empezará a sacar de ti, a empezar a vivirlo tú, para que la vida te regrese a eso mismo, y entonces, a través de todo ese proceso, ya que tengamos todas esas herramientas de gratitud gigantes, y empecemos a sintonizarnos de otra manera con la vida, voy llevándolos por cuatro temas diferentes, que creo que vale la pena iluminarlos, me gusta decir a mí, iluminarlos con el rayo de la gratitud, que es soltar y dejar ir, que somos tan aprensivos, tiene que ver con un poco de todo, pero para solo resumirte, soltar y dejar ir, que esto nos retiene tanto a veces en el pasado, en los traumas, en cosas, el siguiente es las ansiedades y los miedos, y como soltar, yo sé soltar y dejar ir, sé que es importante, sé que, pero, ¿cómo se suelta? ¿Cómo? Dígamelo en pasos, profesora, o sea, lo quiero aprender y ponerlo en mi pizarra. Bueno, de muchas formas realmente, porque lo que tienes que aceptar, es básicamente aceptar, que hay cosas que no te corresponden a ti controlar, que, a ver, que no es que te corresponde, es que no puedes controlarlas, cuando aceptas eso, sueltas, y cuando te das cuenta que soltar, te libera, y te permite seguir adelante, entonces vas a darte cuenta, que puedes soltar muchas cosas, desde el orgullo, desde querer controlar los pensamientos de los demás, desde soltar rencores, desde soltar personas, y ojo, eso no es que te olvides de las personas, pero permites que la vida siga su curso, y esto es aceptar que hay un momento límite para estos cuerpos, que ya no van a funcionar como funcionan ahora, digamos, y eso, si bien puede causar tristezas, puede causar dolor, soltar, es permitir que la nueva manera en que esa persona, ese ser, te va a acompañar, va a ser diferente, y eso te ayuda a soltarlo, entonces vamos a transitar, soltar y dejar ir desde muchos ángulos, desde diferentes aspectos, también en 21 días, para en el siguiente mes, agarrar otros 21 días, y hablar un poco, lo que te decía, de los miedos y las ansiedades, porque esto ha causado, o sea, son ahorita como, sobre todo la ansiedad y la depresión, son ahorita como los asuntos más grandes, a nivel mental y emocional en todo el mundo, la segunda pandemia que dicen, exacto, exacto, entonces vamos a trabajar esto, también a través, no solo del filtro de la gratitud, como te lo he dicho, sino también a trabajarlo para hacer ejercicios, retos diarios por 21 días, luego vamos a pasar al perdón, y luego vamos a pasar al autoamor, al autoestima, a dejar de rechazarnos, de criticarnos, de lastimarnos, de agredirnos, de exigirnos, de ser tan crueles como somos con nosotros en general, por mucho que digamos, yo me quiero mucho, híjole, no, no, no lo hemos terminado de profundizar, entonces todo esto, bañado, o rodeado, por los brazos generosos de la gratitud, creo que va a ser muy transformador, y a este programa entero, cada quien puede elegir el reto que quiera, si lo quiere hacer individual, yo, la recomendación es que los hagamos todos juntitos, por cinco meses, ¿verdad? Claro, y recorrerlos de esta manera, empezando por este, el mini reto de gratitud, que este es gratis, el mini reto de gratitud, es para que se den cuenta, para que tengan una probadita, para que tengan ya herramientas, para ir incluyendo en su vida, lo que tú decías al inicio, de aquí son tres días, pero el resto de la vida, o sea, no es que aquí se acabó todo y se resolvió la vida, ¿no? Claro, claro, pues qué maravilla, súper completo, Tuti, la verdad, y, muy contenta, y también, y es algo que yo repito mucho, me lo repito a mí misma, está muy bien la teoría, excelente, hay que estudiar, acumular conocimiento, eso, pero hermana mía, la práctica, es lo que hace el maestro, eso no se dice de gratis, y, y, y al final, eso es lo que tenemos que hacer, y me gusta tu reto, porque eso, porque es practicar, es trabajar, y hasta que el sistema, se le haga, eso, como algo, algo normal, como algo que hace todos los días, e integrarlo, es la palabra que estaba buscando, así que, qué maravilla, Tuti, gracias, es una delicia, siempre conversar contigo, siempre se nos queda algo, y, bueno, buscaremos muchas más excusas, para seguir aprendiendo, obviamente, que mi pregunta, a diferencia de los episodios, de defensa propia, que ya estuviste en él, mi, mi pregunta con el kit de emergencia, Tuti, es que, qué herramienta me darías, para meter en este kit de emergencia, cuando la cosa se pone, difícil, y yo creo que, bueno, está, está más que respondida, ¿no? Yo creo que sí, hay varias, hay varias opciones ahí, que puedes, puedes tomarlo en cuenta, pero a mí me gusta mucho, preguntarme cosas, y cuando estoy a lo mejor, en un momento de emergencia, como tú le dices, y lo que yo sacaría primero, de mi kit de emergencia, es preguntar, qué otra cosa puedo ver, o notar, en este mismo instante, que me haga a mí conectar, con otra energía, que no sea esta, que me pone en defensa, que me ponga en estrés, que me ponga en ansiedad, o en miedo, y observo, el momento, me va a dar la respuesta, observo en mi interior, observo mi propia vida, a lo mejor yo estoy sufriendo, por algo que ni siquiera está pasando, y digo, que en este momento, qué más puedo notar, que me haga mejor, que me conecte, con algo más nutritivo, y puedo ver, lo que decíamos hace un momento, que estoy respirando en paz, que estoy en mi casita, que estoy viva, que sí, a lo mejor, estoy pensando en el fin de mes, y voy a llegar, pero en este instante, veo a mi hija, riendo, veo a mi gatito, acurrucado conmigo, me conecto, con cosas que sí están, en mi instante, y que en ese instante, me permiten a mí, conectarme, con otra energía, con otras emociones, y otros pensamientos, ahí te dejé una extra, me encantó, me encantó, bueno, ya lo saben, es tutifurlan.com, ahí consiguen toda la información, y bueno, fue Tutifurlan, acá en este, Quinta Emergencia, en Defensa Propia, gracias, en Defensa Propia, es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis, y editado por Vanessa Ferrebus, y Jesús Acosta, con música original, de Pararrayos Estudios, yo soy Erika de la Vega, y recuerda, que esto lo hacemos, en Defensa Propia.